Órale, para ustedes una demostración de lo aprendido, aquí con mi buen Rafita. Un saludo para la familia López Martínez de allá en el Chitán del Progreso Guerrero. Tierra caliente, la mera tierra bendita. Échale, Rafa. En una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban, las once y media en un reloj tal vez serían los aleteros de un sansón de que bajaban. A una mujer mi corazón le había ofrecido, juré creerla mientras ella fuera firme. Yo sin saber que allá en su pecho había escondido, él la dijo de una serpiente para herirme. Anda, mujer, con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir en mi pobreza. Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Anda, mujer, con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo. Quienes lo quieras, con mi propia mano escribo, no es perdonada ni levanto tu castigo. Quienes lo quieras, con mi propia mano escribo,